¿Qué es el ejercicio de sustracción? En la minería artesanal en Colombia, digamos que el interés del artista, de Rodrigo, más allá de dar su opinión en frente a este tema de la minería en Colombia, él quiere evidenciar y mostrar todo lo que sucede en torno a este tema, que es muy de la realidad cotidiana en el país. Entonces, sabemos que en la minería hay discusiones de tipo político, de tipo económico, de tipo ecológico, pero también hay otras cosas en torno al contexto sociocultural de los mineros y de las personas que residen en estos lugares y que son, por tradición, ejercen el oficio de la minería. ¿Tú por qué crees que…? El artista Teresa Tres Puntos de Lucio Santa Clara hace, primero, hace una analogía de los procesos de minería con los procesos de colonización. Digamos que esta es una construcción de la colonia y los procesos de la colonia, cuando llegaron los españoles a los territorios, buscaban extraer, sacar las riquezas de los lugares a donde llegaban. Entonces, allí hay una primera relación de los procesos de minería, que son procesos de extracción, con los procesos de la colonización, que también llegaron en su momento a extraer recursos de la tierra. Y, pues, en este momento, como en la historia, estos procesos de colonización se dieron de la mano de la iglesia, o sea, hubo conjunto también procesos de evangelización, que fueron ambos procesos que interrumpieron en el territorio, que sustrajeron, por un lado, la riqueza y, por el otro lado, también como el conocimiento ancestral de los indígenas que habitaban originalmente el territorio. La segunda razón es que, pues, la gente que conoce el museo, la gente que viene a visitarlo, pues, es un lugar súper bonito, o sea, es un lugar muy, muy bello. Todo lo que viene dorado dentro del museo es hojilla de oro, entonces, digamos que los acabados son de materiales que son producto de la minería, entonces, allí hay una relación directa. Y una tercera razón, que es mucho más humana, y es que los mineros, por tradición y por la naturaleza riesgosa de su oficio, son personas que son muy devotas y son muy creyentes, entonces, está esta tercera como en cuanto a la fe, una relación de fe, pues, de este centro, pues, en un lugar que era sagrado, que era de otros que se ofrecían, pues, puntos religiosos, está el tema puntual de los materiales, como el oro, y, pues, el tema de los procesos, como la colonización. Tú, que has podido apreciar varias de las exposiciones que reúne el premio Luis Caballero, ¿cómo sientes, digamos, la posición social de esta exposición en específico, respecto a las otras, digamos, las ubicadas en la Universidad Forgetado de Lozano y la Facultad de Arte Sasa? Sí, porque, digamos, que a mí, de hecho, puntualmente, yo conocía la obra previa de Rodrigo, que no me lograba conectar mucho con ella. Pero, digamos, que este proyecto puntual que él desarrolló para Luis Caballero, lo que me llamó la atención fue justamente con ese trabajo etnográfico que él hace en los territorios. Él se va durante un mes a diferentes pueblos por tradición mineros en Colombia, como Segovia, Sevilla, Marmato y Musum, y hace un trabajo, digamos, directo con la población para obtener como el material que presenta acá, pues, dentro de su proyecto. Entonces, hay como, pues, lo relaciono por ese lado. O sea, a mí me llamó la atención como ese componente humano de la obra de Rodrigo, que antes yo la había demasiado abstracta, no le encontraba como un sentido, y, pues, ese componente humano hizo que, en este caso, sí me conectara con su propuesta. Respecto a las otras, bueno, creo que cada una le apunta un sector o una temática social diferente. Pues, en este caso, digamos que el tema de la minería es algo que es muy coyuntural. De hecho, hace poco hubieron protestas en uno de los pueblos que él visitó, justamente porque dentro de su trabajo él se encontró con que, digamos, algo que le contaban los mineros, uno de los temores de ellos es que los criminalicen, pues, tintándolos de ilegales para poderlos sacar fácilmente y traer una energía extranjera, legales, por comillas. Entonces, digamos, la visualización de esta problemática, de este tema en contexto social y cultural, que no es como tan blanco y negro decir es legal o ilegal, sino que tiene mucho tracono, y eso me parece clave, y creo que algo que sí destaca de este proyecto frente a nosotros es la parte del componente pedagógico. Sabemos que todos los proyectos tienen un componente pedagógico. Todos van a tener como una visita guiada por los artistas, pero en este caso particular, digamos, para que no se queden una solución estética, que es una obra que tú visitas y ya va a haber un foro minero que va a tratar temas de minería y derechos humanos, casos puntuales en Colombia, va a haber representación de organizaciones mineras en Colombia, y bueno, se va a tratar también como el tema de la minería en el arte contemporáneo colombiano. Entonces, creo que la posibilidad de ese foro y de ampliar la discusión, creo que sí le suma, digamos, que por decirlo de alguna forma, le suma puntos a este proyecto, en comparación con las propuestas pedagógicas que hay de las otras propuestas de Luis Caballero.